Si me preguntaran dónde te hubiera gustado nacer, yo elijo el Estado de México, porque aquí están mis raíces. A mí nadie me dijo qué equipo elegir, solo me nace. Yo elijo a mis amigos y los acepto como son. Yo elijo estudiar y trabajar para ayudar a mi mamá. Cada uno de nosotros elige a su partido, porque se identifica con él. Así como tú, el 5 de julio en el IEM cuidamos lo que eliges. Vota para diputados locales y ayuntamientos. Instituto Electoral del Estado de México.